La ciudad nunca duerme, me siento desvelado, tantas horas ahí sentado frente al cuaderno Y las frases no me vienen, pero eso si me acuesto Y las rimas aparecen en mi mente como en un libro de texto Me siento algo cansado, no porque no haya dormido Sino porque me acosté a la 1 o 2 de la mañana Por sentirme Romeo al teléfono Si me quieres conocer no lo aconsejo Soy el mejor de los malos ejemplos Cuídense niñas, ando suelto Me pregunto por qué pagar boletos para eventos caros Si en la calle me ven y me dicen que los eventos gratis son los mejor armados Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Esto es un asalto de métodos o entusiasmo Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Moviendo la cabeza de arriba abajo Y alguien preguntó quién se encarga de tirarle mierda a la vida Y alcé la mano, ese es mi trabajo Si te sientes decepcionado de la vida Ver a cocina, agarra el cuchillo y entiérraselo a tu peor enemigo Evítale el dolor de seguir sufriendo, ¿no? Sin censura dura, cruda muda, se queda ya la gente Cuando haces algo que sorprende Muchos me dicen, eso es underground Yo solo veo el hip hop como algo especial Espectaculares que sorprenden Se logran con dos o tres botes que no son muy grandes Sorprende la forma de pensar de mucha gente Versos siempre en su mente Siempre maquinando temas hasta cuando estoy comiendo El móvil lleno de frases sin sentido Pero al flotar en bases Toman ritmo siempre afónico Pero con estilo Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Eso es un asalto de métodos o entusiasmo Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Moviendo la cabeza de arriba abajo Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Eso es un asalto de métodos o entusiasmo Quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire Moviendo la cabeza de arriba abajo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo